Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana no le hace caso a falseta Y no le ofrece a freno ni lo paran falsas riendas Y no le ofrece a freno ni lo paran Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene en mar vascao El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad No hay otra oportunidad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan